Las lluvias de este fin de semana provocadas por la tormenta Nora dieron como resultado daños en los caminos, ya que se detectaron algunos derrumbes en las dos principales rutas de la sierra de Tecpan. Antonio Arreola Beltrán, presidente de la Unión de Ejidos Forestales, general Hermenegildo Galeana, dijo que después de un recorrido que realizaron en dos de las principales rutas de esta parte de la zona media y alta de la sierra, constataron que desafortunadamente los derrumbes dejaron incomunicadas a algunas poblaciones, además de que se presentaron cortaduras en caminos que ya están siendo reparados con recursos propios. Sostuvo que desafortunadamente esta situación apenas va comenzando, ya que en este mes de septiembre es donde más llueve y el trabajo que se realice para rehabilitar estos caminos con toda seguridad volverán a ser dañados. Sí, efectivamente fueron tres días de lluvia en la parte alta de la sierra, dos noches continuamente estuvo lloviendo. Esto hace que los caminos principalmente se pongan un poco aguados, un poco débil. Te comento que hay muchos derrumbes en todas las rutas, principalmente en las rutas de Terracería, que es la ruta Tecpan el Balcón, que es la ruta Arroyo Frío, Cordón Grande, Fresnos de Puerto Rico. También me comentan que de Bajitos a la Trinidad, también en Bajos de Balsamal, a Cierrita. Casi por lo regular en todas las rutas hay afectaciones, pero principalmente lo que hay es derrumbes y el camino escurre por la carretera, lo que hace que se hagan unos pequeños socavones en la carretera de Terracería. Ok, eso es tocante, los caminos, reporte de cosechas, ¿no hubo pérdidas? No, no hubo pérdidas, la lluvia fue una lluvia que estuvo tranquila, muy poco aire, la verdad que eso ayudó mucho, pero sí también te comento que los arroyos también en esta zona, en la ruta Tecpan el Balcón, la gente quedó incomunicada por tres días debido a que no podía cruzar el arroyo de Corintos. Ok, tocante ese tema, aunque ya casi casi están por concluirlo. ¿Los trabajadores tuvieron la necesidad de parar? Sí, efectivamente pararon los trabajos, te comento, el trabajo ya ha de estar en un 80%, hablamos ya con los encargados del ayuntamiento, los que van a entrar a terminar el trabajo, ya nada más falta la loza del puente, estarían empezando la primera o la segunda semana de septiembre, que les lleguen los recursos a ellos. Y Toño, la situación para ustedes, obviamente, en relación a afectaciones, a casas, ¿no hubo, no tienes reporte, granizadas? No, 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 fue una lluvia, te digo, fue una lluvia tranquila, nada más mucha lluvia durante tres días y las únicas afectaciones es en cuanto a caminos. Los caminos de terracería están destrozados y lo que nos preocupa es que el gobierno municipal, el gobierno del estado está en un, pues se puede decir que va saliendo y está entrando el otro gobierno. Así es que nos comentó el gobernador que ya los recursos están etiquetados, que no hay dinero y el gobierno que entra igual dice, ahí me llega el recurso hasta febrero. O sea, no hay presupuesto para caminos rurales ahorita. Entonces, ahorita, sobre todo porque el pendiente de ustedes es que en septiembre es más lluvioso y se puede volver una situación bastante crítica. Sí, efectivamente, el mes de septiembre es más lluvioso y ahorita los caminos están destrozados. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues gestionar con los nuevos gobiernos un recurso, que le etiqueten recurso a los caminos rurales para el tiempo de lluvia. Porque sí se requiere mínimo un arretro cada vez que llueve para darle un poquito, una mediana arreglada al camino. Desgraciadamente, en tiempos de lluvia arreglas el camino y se te vuelve a descomponer y es un cuento de nunca acabar. Lo que se necesita son caminos pavimentados a futuro. En relación a otros daños como cosechas o viviendas, Arreola Beltrán dijo que no se ha reportado ningún problema con eso, pero están al pendiente de seguir insistiendo a la población en extremar precauciones cuando circulen por estos caminos de terracería y se hagan con mucha precaución, sobre todo cuando esté lloviendo. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.